En el cantón de Atenas aún se conservan formas de vivir muy tradicionales. Y un claro ejemplo de esto es de un Ovidio, quien no solo es agricultor, sino también es bollero. E inclusive es muy famoso por inventar una sustancia para ahuyentar a las hormigas, para mantener sus cultivos a salvo. Este hombre de 75 años de edad aprendió desde niño los gajes del oficio sobre ser agricultor. Desde muy niño, de que con mi abuelo en el trapiche, mi papá, y todavía mantenemos el trapiche y sigo en la agricultura. Podemos hablar desde la edad de 6 años, ya lo metían a uno a trabajar en el campo, a ordeñar vacas, en fin, a todo lo que fue trabajo en el campo. Debe que sale el sol. Este padre de cuatro hijas se levanta para disfrutar y realizar las labores en su lugar favorito, que es el campo. Después comida a los bueyes y ya agarrar al campo. Si hay alguna otra cosa que hacer, pues lo hacemos primero y después al campo. A mí me fascina el campo. Aquí sembramos, como usted ve, frijoles, maíz, el cafecito para el café del gasto, la yuquita, y tanto me gusta el campo, que me ha creado toda una vida acá. Si bien su amor por el campo es claro, este ateniense también dedica tiempo a su pasión por los bueyes, una tradición que poco a poco va disminuyendo en la zona. Aunque hay poco trabajo con bueyes, cuando hay que hacerlo se hace, pero más que todo es para ir a los desfiles, que me encanta toda una vida tener bueyes, y no me pueden faltar los bueyes. Ahorita están algunos ahí creciendo, algunos jovencitos que les gusta, pero muy poco. Pero esto no es todo, ya que impulsado por las dificultades del campo, se hace una faceta de inventor con el fin de cuidar sus siedras. Este es pulpa de naranja verde, traída desde Guanacaste, para darle el proceso de secado, luego va para el molino, para preparar el producto para hormigas son popas, que hace tanto daño en la agricultura. En este momento vamos a aplicar el producto a esta casa de hormigas, que es bastante grande, aquí vamos a aplicarle. Aquí vemos las hormigas. Con este poquito es suficiente para esta casa de hormigas. Realmente Don Ovidio es un ejemplo del ingenio y esfuerzo de los ticos. ¡Gracias!